A golpes, policías que defendían al administrador de una unidad residencial que llamó la atención a quienes hacían una fiesta, terminaron a los puños con los ciudadanos. Bombardeados, mueren cinco supuestos integrantes del clan del Golfo en bombardeo de la Fuerza Aérea en Urabá. Otra condena. Corte Suprema condena a Oscar Suárez Mira, esta vez a más de seis años de prisión por recibir dinero del narcotráfico. Continúa polémica. Proponen que aumento salarial de congresistas se dirija a población vulnerable del país. El incremento es de casi un millón setecientos mil pesos. No paran. Vecinos de Continental Towers denuncian que habitantes de calle continúan saqueando el edificio. Sube la curva. Antioquia con el mayor número de contagiados hoy en el país, dos mil ochocientos noventa y nueve casos en las últimas horas. Además, hubo otros treinta y dos muertos en el departamento. Nuevos focos. El COVID-19 hoy está en ciento doce de los ciento veinticinco municipios de Antioquia. Varias localidades presentan incrementos importantes y podrían convertirse en nuevos focos. Aumentan casos. Instalan puesto de mando unificado en Robledo ante acelerado crecimiento de casos del virus. En La Estrella se triplicaron los casos el fin de semana. El más demorado. Secretaría de Salud explica por qué en Antioquia hay veintiún mil pruebas COVID represadas. La Otra Cara. A pesar del incremento en los casos en Antioquia, más de veinticuatro mil personas ya han superado el virus. Vuelos autorizados. Alcalde de Medellín autoriza reapertura de la Olaya Herrera, pero aún no se sabe desde cuándo y en qué condiciones. En deportes. Egan Imparable. El actual campeón del Tour de Francia empezó a hacer respetar su territorio, ganando la etapa reina en la ruta de Occitania. Luz verde a la liga. El presidente dice que el fútbol va por buen camino para su regreso y podría volver en septiembre. Hay liga femenina en el 2020. El comité de la DIMAYOR encargado de esta competencia anunció el formato para este año. Esta noche en la sección del entretenimiento llegó a Tele Antioquia la serie Las Pasantes, que veremos de lunes a viernes a las 3 y 30 de la tarde. La trágica comedia teatral El Bolero de Rubén será película y se rodará en Medellín. Esto y mucho más al final de la emisión.